Reconocidos escritores de México nos hablan de los sucesos más destacados del mundo cultural. Nos acompaña Elvira Cerón, es socióloga, psicoterapeuta y es tanatóloga. Como que el objetivo principal era poder hablar de la muerte sin que por eso la traigamos. Revista de la Universidad de México, lunes, 21 horas. Revista de la Universidad de México.